¡Saludo! Momento salud, Isidro. Su momento preferido y también el del gran Eduardo Carrillo. Pues mira, hoy, de manera breve, me gustaría hacer como un homenaje a todos esos béticos que tienen sus tradiciones familiares a la hora de seguir al Betis. Y en concreto, me gustaría hablar de Roberto Tena y su hija María. Padre e hija, ella siempre se pone su gorra, su camisa del Betis. Y Roberto, en los descansos de cualquier partido del Betis, llama a su hermano para hacer una valoración técnico-táctica del encuentro. Así que para esos béticos que siguen sus tradiciones siempre, que viven el Betis en familia, un beso muy grande. Y después también a Miguel Ángel, uno de los mejores carpinteros que hay en la Vega Norte de Sevilla, en concreto en la Rinconada. Fiel seguidor del informe Botello, fiel seguidor del Real Betis Balompié. No se pierde nunca ningún programa. Y bueno, ya sabe que a la buena gente hay que saludarla. Así que para todos ellos, un beso muy grande. Gracias Botello. Vamos a tener que empezar antes el día del Betis, como usted siga saludando a tanta gente. Carrillo, tu turno. Pues mi turno hoy va para un queridísimo amigo, para Pablo, que se ha casado en el día de hoy con...